Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular, a los fieles de la arquidiócesis de Puerto Viejo en Ecuador, así como a los grupos provenientes de España, Colombia, México, Venezuela, Chile, Argentina, y otros peces latinoamericanos, invito a todos en este tiempo a descubrir y contemplar la belleza de la creación que a su vez revela al Creador y a cultivar también el silencio interior que dispone al recogimiento, a la meditación y a la oración para favorecer el progreso espiritual mediante la escucha de voz divina en lo profundo del alma. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Creador, 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 Creador... ¡Gracias!